Creanlo que nosotros estamos en esa expectativa y les aseguramos y ustedes van a estar observando que las obras que vamos a hacer van a ser bien hechas y van a ser para un futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que nos alcance toda esa situación y que ya la siguiente administración, quien venga, pueda hacer otra obra, pero que no venga a hacer la misma, porque entonces no hay ningún avance, porque no hay una transparencia tampoco de los dineros que se están manejando, que todos esos dineros no es del presidente, no es de la administración, sino es de todos nuestros impuestos que pagamos día a día, comprando una coca, comprando una sopa, comprando una suiza, que ahí va implícito el 16% que nosotros pagamos, por eso yo no vengo tampoco a hacer un favor a los ciudadanos del Cerrito, yo vengo a cumplir con el compromiso que hicimos y con la situación de que yo me renté para ser presidente, para apodiar a mi gente y para que hagamos obra al 100%. Pues agradecerle nada más infinitamente a nombre de todos los que habitamos aquí en esta comunidad, y muchas gracias señor presidente, a todos su cabildo, muchas gracias. Honorable Ayuntamiento de Detecala de la Reforma, un gobierno cerca de ti.